¿Cómo es tu grupo pequeño? Pero también hay que reconocer a los hombres de Dios que están sirviéndole. Ahora, ¿por qué desvío? ¿Por qué esta palabra? Dijimos que no queremos desviar a la iglesia, pero ¿por qué desvío? Bueno, desvío tiene que ver con que muchas veces nosotros nos ponemos una meta, cantábamos, repito, recién, perfecta, es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Pero la voluntad de Dios no siempre es un camino recto y ascendente hacia la cima a la cual Dios nos quiere llevar. Muchas veces es en nuestro sueño, nuestro deseo y nuestros planes. Decimos, bueno, de aquí a tantos años quiero estar en este lugar, creo que Dios quiere que esté en ese lugar, pero de pronto en vez de ir para arriba, Dios me lleva para abajo. Hay desvíos en el camino, viste como cuando tomás una autopista, una ruta y de pronto está cortado y te dice, desvío, vaya por el camino de tierra, vaya por ripio, pero hay cosas que uno tiene que aprender, a veces en ese camino y que Dios nos quiere enseñar. Entonces, es algo así más o menos lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Uno planea su vida de una manera, pero en la realidad suceden otras cosas. Y hay cosas que Dios quiere que pasemos por estos valles porque tiene enseñanzas para nosotros. Porque, te voy a decir una frase ahora y la tenés que recordar por las próximas seis semanas porque tiene que ver con toda la serie y espero que lo recuerdes para el resto de tu vida. Que Dios está más interesado en el desarrollo del soñador que en la realización del sueño. Te repito, Dios está más interesado en el desarrollo personal del soñador, José y nosotros, que en la realización del sueño mismo. O sea, a Dios le importa más tu vida que lo que puedas lograr en la voluntad de Dios. Entonces, Dios a veces te va a hacer pasar y va a ser el camino más largo, más lento de lo que nosotros pensamos o soñamos que va a ser. Pero es la manera de llegar a ese lugar que Dios te quiere llevar, pero de una forma apropiada, de una forma en que estés preparado para desenvolverte y hacer la voluntad de Dios en ese lugar donde Él te quiere llevar. Así que generalmente la vida no es un camino recto ascendente, una rampa así, ¿no? Sino que tiene sus altibajos, pero es necesario para poder ser la clase de personas que Dios quiere y deseamos. Así que, teniendo esto en mente, avanzamos y esto es lo que vamos a ver en la propuesta de los seis temas de los seis domingos. Vamos a ver a José y su familia, José y su trabajo, José y sus decisiones, José y su nación, José y su corazón, y por último, José y su legado. La herencia que deja para el futuro, ¿no? Así que de eso se trata estas seis semanas, empezamos por el principio, hoy vamos a ver a José y su familia. Así que vamos a ver un tema bien familiar, vamos a ver un poquito cómo era la familia de José y qué enseñanzas podemos tomar para nosotros de la familia de José. Estamos listos entonces para zarpar, ¿no? Bárbaro. Génesis capítulo 37, si lo quieren buscar ahí en su Biblia, de todas maneras vamos a estar proyectando aquí la palabra de Dios. Y lo que vamos a estar viendo ahora en Génesis 37 es que vamos a tener una antigua familia, pero con problemas modernos. Problemas muy actuales en esta antigua familia allá en el Génesis. Así que, si de alguna manera te vas sintiendo identificado con lo que es o fue tu familia, es muy probable que esto suceda así, así que no te sientas raro. ¿Por qué? Porque es una antigua familia, pero con problemas muy, muy vigentes. Así que, la familia de José era una compleja red de relaciones. ¿Te acordás cómo se llamaba el papá? ¿Cómo era el papá de José? Jacob, muy bien. Cuando hicimos la caminata, ¿te acordás que Jacob cómo era? Jacob. ¿Y el hermano? Esaú, ¿no? Uno peludo, el otro pelado. Y ahí estaba Jacob, el pelado, ¿no? El lampiño. Y ahí estaba entonces él y su familia. Era una cosa bien loca. Muy, muy rara su familia. Y vamos a contarte un poquito ahora. Era más o menos algo así. Un lío de esposas, madrastras, madres, tías, que a la vez estaba, fue un lío bárbaro. Y ahora lo vamos a describir un poquito más. Era una compleja red de relaciones interpersonales dentro de esta familia. Fíjense. Vamos a ver el árbol genealógico de José. Se casa primero con Lea. ¿Se acuerdan? Él trabajó siete años, ¿por quién? Por Raquel. ¿Él amaba a quién? A Raquel. Pero en el momento de que se va a casar, le meten a la hermana mayor. Primero llevó este paquete, ¿no? Y ahí se va Lea con él y dice, no, tenés que trabajar otros siete años, le dice el suegro, si la querés realmente a Raquel. Y ahí entonces él trabaja otros siete años, catorce en total, para casarse con el amor de su vida. Pero con Lea, después está Raquel, y también Lea toma una sierva y Raquel también. Pero de Lea tiene cuatro hijos. Ahí están los nombres de ellos, ¿no es cierto? Luego vino Vila, como Raquel no podía tener hijos, entonces dice, bueno, tenés hijos de mi sierva. Y le da a su sierva a Vila, de quien nacen Dan y Neftalí. Y entonces, claro, para no ser menos, Lea dice, no, también acóstate con mi sierva, que tenés hijos de ellas. Y ahí también entonces, de Silpa, la esclava de Lea, nace en Gad y Acer. Así que, Lea vuelve a tener más hijos. Y ahí tenemos, ¿no? A Isaacar, Sabulón y a Dina, que era la única niña en este lío, con doce varones y una niña en medio de todo. Imagínense la pobre chica, ¿no? Ahí lo que habrá sido con estos doce joyitas que tenía de hermanos. Pero al final, Raquel sí tiene dos hijos, el primero de ellos, José, y el último, el Benjamín de la casa, se dice, ¿no? Ahí viene entonces Benjamín, el último de los hijos de Jacob. Así que esta era la familia donde nació José y donde se crió José. Imagínense todas las interrelaciones que podrían suceder en la casa o en la tienda. Encima eran la tienda, eran habitaciones, estaban todos ahí en la tienda. Así que un lío bárbaro. Era algo más o menos así. ¿Te da volumen? La familia es muy normal, ¿no? Bueno, ya, ¿se acuerdan de cómo era el loco? Más o menos así era la casa donde vivía José, donde él nació y donde se crió. Así que uno podría, ¿qué podría esperar de un niño que nace en un hogar así? Realmente no mucho, ¿no es cierto? Si fuera por lo que dice la psicología, por lo que dice la sociología, etcétera, etcétera, no habría mucho crédito para darle a Josécito naciendo en esa casa. Pero vamos a ver qué sucedió. En resumen, el padre de José, Jacob, tuvo dos esposas. ¿Cuántas concubinas? Dos. ¿Cuántos hijos? Y una hija, ¿no? Y ahí entonces era la familia de José. La herencia generacional de José y su familia inmediata fue altamente disfuncional. Es una palabra que está muy de moda, disfuncional. Y lo que dice básicamente es que en un lugar donde hay muchos conflictos, donde no se logra cumplir la función por la cual fue diseñada, en este caso, una familia, porque hay tantos conflictos, tantos problemas, donde los niños no reciben la adecuada educación, la adecuada formación, justamente por la disfuncionalidad de ese hogar. Así que allí es donde desarrolló su infancia y su niñez José y lo que le tocó vivir. No sé si en algo te sentiste identificado, si pasaste por algo similar. A veces cuando damos estos cursos preguntamos, ¿alguien tuvo dos hermanos? Y por ahí alguno levanta la mano, ¿no? Entonces se siente muy identificado con esta situación. Una gran parte de la vida de Jacob estuvo caracterizado por la decepción. Ahora estamos hablando entonces del papá de José, de Jacob. Y la decepción, el engaño, la traición, la mentira, fue algo que caracterizó todo su entorno, todo el desarrollo de su vida. Comenzando por él mismo, quien era un engañador, es lo que significa el nombre, Jacob. Y luego él fue cosechando aquello que sembró. ¿Se acuerdan que cuando el hermano primogénito, el mayor, era Esaú? Y entonces él era el que iba a recibir la bendición de parte de su padre. Pero entonces su madre y él traman una estrategia para robarle la bendición a su hermano mayor. Y ahí lo engañan trayendo un cabrito y sirviéndole al padre diciendo que él era Esaú. Y se acuerdan que se puso justamente mucho vello para que cuando lo toque pareciera que era el hermano mayor. Y ahí comenzó engañando al padre, de alguna manera siguiendo el consejo de su mamá. Ollita la mami, ¿no? Pero ahí entonces comenzó engañando. Ahora, lo que él cosechó de aquella situación pecaminosa fue algo que le siguió el resto de su vida. Él fue engañado por Labán, el suegro, fue engañado en cuanto a la esposa que le dio, la hija, fue engañado en cuanto al trabajo, fue engañado en cuanto a aquel trato que hicieron de las vacas manchadas y las vacas, ¿se acuerdan? De la herencia que si yo lo iba a dejar salir o no. Luego fue engañado por sus propios hijos, como vamos a ver en un ratito más. Así que la decepción caracterizó la vida de este hombre que no supo esperar el tiempo de Dios para recibir la bendición de Dios. Sino que quiso él tomar manos en el asunto y ya recibir esa bendición por el atajo, no por el camino recto. Dios le había prometido y se lo había dicho a su mamá que él sería el que iba a recibir la bendición. Pero él no quiso esperar, no supo esperar, sino que él le robó eso a su hermano y usó un método carnal para obtener la bendición de Dios. Así que a veces pensamos nosotros que somos muy vivos y queremos tomar un atajo para ayudarle un poquito a Dios a acelerar los procesos. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto también con David, cuando vimos la vida de David? Es decir, que él de alguna manera esperó en el Señor cuando se le presenta la tentación, lo tiene a Saúl ahí en dos oportunidades para matar y él dice, no voy a tocar al ungido de Dios. O sea, no tienes que ayudarle a Dios para que él cumpla su voluntad en tu vida. Tenemos que aprender a esperar los tiempos de Dios y las maneras de Dios. Dios no precisa que le ayudemos, que le demos una mano, pobre, ¿no? Así que es una enseñanza ya que vemos en esta primera parte. En segundo lugar, los hermanos de José fueron consumidos por la venganza. Así que un padre decepcionado, traicionado, los hermanos vengativos, ¿qué más? La familia. Tanto el padre como el abuelo de José encararon los conflictos con evasivas y pasividad. ¿Quién era el abuelo? Entonces, tanto Isaac como Jacob, en el liderazgo de su hogar y en la crianza de sus hijos, fueron muy pasivos y evadían su responsabilidad cuando se le llamaba a tomar ese liderazgo. Así que eso también, él tenía ese modelo de paternidad, ¿no? Tanto en su abuelo como en su padre no enfrentaban las cosas, no tomaban la autoridad que tenían que tomar en el hogar y eran muy pasivos en su casa. Así que no era de mucha ayuda para él tampoco esa situación. Vamos a leer entonces en la palabra de Dios. Voy a pedir a nuestro lector oficial, Miguel, por favor, me ayudas con la lectura. Fíjense que dice, Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba a las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silva, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Algunas cositas ya en esta primera lectura, ¿no es cierto? Fíjate, dice el versículo 2. Esta es la historia de la familia de quién? De Jacob. Dos puntos. ¿Qué dice después? ¿Pero cómo? ¿No íbamos a hablar de Jacob? Esta es la historia de la familia de Jacob. Dice, José tenía tantos años, Juan. O sea, fíjate el protagonismo de José dentro de ese hogar, donde va a ser el distinto, el diferente, como el elegido de Dios para mostrar su gloria en medio de una familia muy loca. Entonces, nos dice que tenía ¿cuántos años? 17 años. Era un joven. Y apacentaba a las ovejas. ¿Y estaba con quién? Con los hijos de sus madrastras, ¿no? Las mujeres de su padre. Dice, informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea, no solo eran 12 hermanos, sino que no eran nada buenitos estos dos hermanos. Eran terribles. Y él, como buen hijo, le contaba al papá, papá, mirá, tenés que agarrar la vara, ¿no? Agarrar el cinto, la paleta, hacer algo, porque estos chicos son un desastre. Hay que disciplinarlos. Así que él le contaba a su padre, pero su padre no hacía nada. ¿Se acuerdan que hablamos que era pasivo, que evadía su responsabilidad? Así que esta era la situación. Seguimos leyendo. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba, más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, y ahí tenemos otros problemitas, ¿no? Ya lo pueden estar percibiendo ustedes. Como padre, Jacob, Fíjense, dice que lo amaba más que a los otros. O sea, un favoritismo evidente que tenía hacia este hijo en relación a los otros doce. Y lo demostró de qué manera. Le regala algo muy, muy especial. Una túnica de colores. Esa túnica de colores, dicen algunos entendidos que los colores no eran simplemente que eran otros hilos tejidos o tenidos dentro de esa misma túnica. Sino que venían unas piedras preciosas que estaban como insertadas. No sé si las mujeres van a entender más de esto, ¿no? Pero estaban allí unas piedras preciosas, muy valiosas, lo cual no solo la túnica era linda a los ojos, sino era muy valiosa económicamente. O sea, le regaló algo muy costoso a él en relación a los otros que no le dio nada. Ahora, así le demostró su amor. Pero también, estuve leyendo un comentario de Warren Willsby, dice que el regalarle la túnica esa lo hacía el jefe de todos los pastores. Era como la vestimenta que le daba autoridad sobre todos los pastores a los 17 años. Ahora, fíjate que la vida de José va a estar caracterizada, y lo vamos a ver en las seis semanas, porque, por algo que dice, ¿no?, que Jehová estaba con José y lo prosperaba en todo lo que hacía. O sea, hacía que todo le salga bien en su mano, ¿no? ¿Pero por qué? No por su habilidad solamente, pero porque Dios estaba con él y entonces Dios lo bendecía. Entonces, algo que vemos también así, la gente que le confiaba algo a José veía que Dios lo prosperaba. Entonces, ¿qué hacía? Le confiaba más. Como dice el Señor, el que es fiel en lo poco, le voy a dar más, más responsabilidad. Acá el padre vio que, seguramente, que era una persona muy hábil, que era un muy buen pastor, que cuidaba bien las ovejas, enseguida lo puso en autoridad, sobre todo los pastores. Ahora, ¿qué pasaba con nosotros, hermanos? Este tan chiquito viene a ser el jefe. Y ahí más cizañas fue metiendo en relación con los otros hermanos. La consecuencia de esto es muy clara, ¿no? Jacob descaradamente expresaba su favoritismo, completen allí, favoritismo, regalándole a José una túnica ricamente adornada. Ricamente no porque tenía un sabor rico, ¿no? Era por la riqueza que también llevaba esa túnica. Seguimos con la lectura. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos querían no aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oiga ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se miraban al mío. Bien. Si vos fueras uno de los doce, ¿cómo te sentirías? Viene este pibito y me dice, ¿quién sos? Crecer primero. Que nosotros nos vamos a inclinar ante vos. O sea, ya le tenían bronca porque era el favorito del papá, encima le recibió el rey, ese es el regalo más grande que nosotros y todavía viene a decirnos él a nosotros que nos vamos a inclinar ante él. llegaron a aborrecerlo más todavía, ¿no? ¿Qué respondieron sus hermanos? Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O soñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Parece como cuando vas en el sub te dices, ¿como si esto fuera poco? Otro más. Y ahora hasta el padre también se nos conseguimos. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia más el padre meditaba en esto. Ya no solo era aburrecimiento sino ya envidia y celos y ya no lo podían ver. Entonces, ¿qué pasó? Ahí vemos, ¿no? Los hermanos en quinto lugar los hermanos de José estaban llenos de odio y de celos. Ya llegó a un punto donde no podían ni verlo y de hecho cuando lo vieron lo quisieron eliminar. Así que vamos a ver qué pasó. Cuando ellos lo vieron a lo lejos antes de que se acercara a ellos hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro miren aquí viene el soñador vamos matémoslo ya echémoslo en una en uno de los pozos y digamos que alguna maravista se lo comió. ¿Qué tal el plan de los hermanitos? Ahora dice no fue que a uno solo se le ocurrió dice uno al otro empezaron a y estaban como que todos de acuerdo con el plan hasta que bueno alguien por ahí después tuvo una buena idea ¿no es cierto? Rubén ¿qué pasó? Y vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué pasa con sus sueños pero Rubén al oír esto lo libró de sus manos y dijo no lo matemos además para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre Rubén le dijo no derramen sangre arrójenlo en este pozo que está en el desierto pero no le pongan la mano encima interesante ¿no? lo que dicen los hermanos allá vamos a ver qué pasa con sus sueños matemos al soñador vamos a ver qué pasa con sus sueños lo que estos muchachos no sabían que ese sueño venía de quién de Dios era una comunicación de la voluntad de Dios para la vida de José anticipada diciéndole lo que iba a hacer con José y ellos no sabían que si Dios determina algo nadie lo puede toser así que lo tirás al pozo lo matás algo Dios va a hacer y esa persona va a terminar haciendo lo que Dios dijo que iba a hacer así que pero Rubén entonces surge ahí la provisión de Dios soberana y Rubén dice no lo matemos ¿por qué vamos a traer esa culpa sobre nosotros? ¿no es cierto? entonces es nuestro hermano en definitiva bueno nadie lo aguanta más pero es nuestro hermano así que tengámosle paciencia y dice tirémoslo al pozo arrójalo en este pozo que está en el desierto pero no le pongan la mano encima no lo maten tírenlo al pozo y ahí lo vamos a dejar así que Rubén reaccionó un poco como un hermano pero ¿qué pasó? así que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos ellos le quitaron su túnica la túnica de colores que llevaba puesta y por la fuerza lo arrojaban en el pozo pero el pozo estaba seco no tenía agua luego se sentaron a comer su pan pero al levantar la vista vieron que de ganar venían una caravana de maiguitas bueno ahí vemos la situación como se presenta lo tiran al pozo oh el pozo está seco no se ahoga entonces de pronto ven a lo lejos venir una caravana de mercaderes de madianitas ¿qué dice? dice con sus camellos cargados de aromas marza muy birra que llevaban a Egipto entonces Judá le dijo a sus hermanos ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? fíjate la pregunta ¿qué ganamos? no ganamos ganemos algo ganamos plata así que vengan vamos a venderse los maiguitas no levantemos la mano contra él pues él es nuestro hermano nuestra propia carne y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él ahora fíjate la justificación ¿no? es nuestro hermano ¿cómo le vamos a hacer eso? vamos a venderlo matito con hermano así mejor se dijo único así que cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los inmaianistas por 20 monedas de plata y ellos se llevaron a José a Egipto interesante ¿no? ¿te recuerda algo 20 monedas de plata? cuídate los 20 pero acordate de las monedas de plata ¿no? ¿quién? ¿qué hermanos traicionaron también a otro? por 30 monedas de plata ¿no? judíos lo vendieron y acordate de quién no eran judas sino judas por 30 piezas de plata y también vendieron al Salvador y se los llevaron a Egipto y ahí entonces él va a Egipto José y su familia sexto los hermanos de José demostraron su odio por medio de la traición ahora hay cosas que duelen mucho en la vida decepciones cuando alguien te decepciona cuando alguien te estafa alguien confías pero la traición y la traición de tu propia familia de tus propios hermanos cuando vos no hiciste nada simplemente decir lo que Dios te estaba mostrando y de pronto ser traicionado de esta manera son heridas muy profundas muy difíciles ¿no? de sobrellevar hablamos con mucha gente con Mirta yendo a diferentes iglesias y la gente te dice hay heridas profundas de su familia de sus padres de sus madres de sus hermanos de sus hermanas de un tío de un primo es muy difícil esa traición esa decepción sufrida poder olvidar poder perdonar pero bueno ahí tenemos a José ¿no? el objeto de esta traición de sus hermanos de su propia familia acordate de eso porque vamos a seguir hablando de ese tema fíjate los hermanos de José tramaron como matarlo o sea fue como se dice algo premeditado como un homicidio premeditado ¿no? fue algo que surgió inocentemente en segundo lugar Rubén y Judá ¿qué hicieron? intervinieron para salvar la vida de José esa era la providencia de Dios matemos al soñador y vamos a ver qué pasa de los sueños y Dios dice bueno hagan lo que quieran que yo tengo la manera de solucionar eso y ahí entonces usa a Rubén y usa a Judá aún con sus ideas ¿sí? no los motivos muy sanos y santos pero los usa para salvar la vida de José y los hermanos de José lo vendieron a unos mercaderes malianitas que iban a dónde? a Egipto ¿sí? entonces Dios los saca de su familia esta familia disminucionada esta familia tan especial y los lleva a Egipto ahora en Egipto él va a ser un extranjero en una cultura en un idioma en costumbres en tantas cosas que él no conocía y él era un muchacho ¿de qué edad? ¿te das cuenta? así estaba José vamos a ver un poquito sobre los pecados del padre seguimos entonces ellos tomaron la túnica de José degollaron un cabrito y con la sangre tenieron la túnica y enviaron la túnica de colores a su padre se la presentaron y dijeron esto es lo que hemos hallado fíjate si es o no la túnica de tu hijo cuando Jacob la reconoció dijo que hay puntos suspensivos paramos un ratito acá ¿te acuerdas que mencioné antes cómo Jacob engañó a su padre por la complicidad de su mamá? si querés fijate en el 27.9 de Génesis la madre le dice anda al campo y trae unos cabritos que yo los voy a guisar porque es la comida preferida de tu papá y ahí por el estómago conseguimos lo que queremos del viejo ese fue el plan entonces ahora los hijos lo engañan a él ¿con qué? matando cabritos y tiniendo la túnica con la sangre de los cabritos ¿te recuerda eso alguna promesa de Dios? cálatas todo lo que el hombre sembrara eso también cosechar se gara no hay forma entonces lo que nosotros sembramos hoy lo vamos a cosechar mañana el tipo de liderazgo en tu hogar que tenés hoy el tipo de principios con los cuales te moves hoy los valores con que se rige tu vida hoy mañana vas a recibir lo que estás sembrando hoy y puede ser que de tus propios hijos así que esto nos tiene que llamar la atención ¿qué te gustaría cosechar mañana que tenés que sembrar hoy? ¿o qué tenés que dejar de sembrar hoy que no te gustaría cosechar mañana? José recibió todo el engaño toda la traición toda la decepción con que él actuó en su casa paterna cuando era joven así que eh estábamos en versículo 33 cuando Jacob la reconoció ¿qué dijo? es la túnica de mi hijo alguna mala bestia se lo comió José ha sido despedazado entonces se rasgó los vestidos puso silicio sobre sus locos y durante muchos días guardó luto por su hijo todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo pero él no quiso ser consolado sino que dijo bajaré al sepulcro donde está mi hijo guardando luto por él y lo lloró su padre tremendo ahora ¿sabes cuántos años le llegó ese luto? esa tristeza el llorar por su hijo 20 años de su vida 20 años hasta que se volvió a encontrar con José en Egipto tremendo lo que él sembró lo cosechó y con creces así que tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos de lo que estamos haciendo cada día ser responsable de eso y ¿qué pasó en Egipto? en Egipto los manganitas lo vendieron a Potifar que era un oficial del faraón y capitán de la guardia ahí está entonces lo que te decía antes de pronto sos vendido como esclavo y ya sos una posesión de alguien de un contentado que puede hacer lo que quiere encima era un oficial del faraón que estaba ahí en autoridad así que José fue vendido por los mercaderes ¿a quién? a Potifar el pecado de engaño de Jacob fue perpetuado por sus hijos vos sos un engañador sos una persona habituada a la mentira pues ¿qué vas a esperar de tus hijos? van a ser mentirosos que van a mentir a vos entonces no podés decirle hipócritamente a tus hijos hijo lee la Biblia soy una silenciosa y vos papá ellos no van a hacer lo que vos le decís que hagan ellos van a hacer lo que vos haces ellos van a hacer lo que vos sos no lo que vos decís que sea vas a perpetuar en ellos tus valores y tus principios los hermanos de José engañaron a su padre con la túnica ensangrentada ¿si? Jacob lloró y rehusó el ser consolado tenía 11 hijos más y hijas pero no había forma de consolarse por la muerte de su hijo amado José rompiendo el ciclo se llama esta porción ya vamos al final Génesis 50 al ver los hermanos de José que su padre había muerto dijeron tal vez José nos odia y ahora se vengan de todo el mal que le hicimos entonces mandaron a decirle José antes de que su padre muriera nos pidió que dirigiéramos de su parte ahora fíjate los hermanos ni aún aprendieron la lección siguen mintiendo siguen inventando historias siguen haciendo y se ponen entre ellos ahí a armar la mentira para decirle a José para sacar provecho y de verdad José rompió ese ciclo de su familia fue diferente vamos a ver te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos pues te trataron muy mal por lo tanto te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu padre y mientras ellos hablaban José comenzó a llorar además sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron aquí nos tienes somos tus siervos ahí está ¿se acuerdan lo que dijeron antes? matemos al soñador y ¿qué será de sus sueños? cumplidos realizados por el Dios de los sueños cuando Dios dice que va a hacer algo lo hace él tiene su tiempo que no es el nuestro no es el camino no es la rampa este la pendiente hacia arriba para llegar a la meta tiene sus sus vueltas sus desvíos pero llega en el tiempo de Dios así que ¿qué iba a pasar de sus sueños? ¿están donde están los hermanos? postrados ante José pero José le respondió no tengan miedo ¿acaso estoy en lugar de Dios? ustedes pensaron hacerme mal pero Dios cambió todo para bien para hacer lo que hoy vemos que es darle vida a mucha gente así que no tengan miedo yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos y los consoló pues les habló con mucho cariño él los consoló a ellos cuando él debería haber sido consolado por toda la maldad que ellos mismos reconocieron que hicieron con él ahora tenemos todo un capítulo allí por dentro de cuatro domingos hablando de esta situación de cómo el perdón actúa cuando hablemos del corazón José y su corazón pero lo que estamos sabiendo hoy es su familia así que vamos a concentrarnos en eso al confiar en Dios José se negó a ser definido por la difusión de su familia él no fue una víctima de sus circunstancias bueno con la familia que tengo yo no puedo hacer nada tengo que ser así mis padres son así mi abuelo era así mis hermanos son de esta manera que yo no puedo hacer nada no, no, no no fue así él dijo yo puedo cambiar esto yo no tengo por qué ser definido por los vicios los malos hábitos los pecados de mis antepasados o de mi familia yo puedo ser diferente porque tengo un Dios todopoderoso que puede hacer un cambio en mi vida y a través mío puedo influenciar para bien a mi entorno eso fue lo que pensó José fíjate José rechazó el engaño que era la la música de su hogar era el engaño y eligió la integridad se acuerdan que hablamos de la integridad hace unos domingos atrás lo que digo hago y lo que hago digo soy íntegro no soy dos no soy mezcla soy de una sola pieza ¿sí? ¿qué más? ¿qué rechazó José? ay, ¿por qué otra cosa? ahí volvimos José rechazó la venganza que era lo que tenía miedo los hermanos con lo que le hicimos él se va a vengar es lógico natural así que inventemos esta historia no él rechazó la venganza y eligió el perdón repito yo no sé cómo es tu familia no sé de dónde venís no sé cómo fue tu infancia pero quizás tenés alguna de estas tendencias ¿no? donde lo lo lógico lo natural lo normal sería que vos quieras vengarte quieras también engañar pero podés elegir otra cosa podés romper ese patrón podés ser diferente podés ser como Dios quiere ¿sí? como fue José ¿qué más? rapidito José rechazó la facilidad y escogió la iniciativa su abuelo su padre hasta Abraham su bisabuelo era pasivo él dijo no yo voy a tomar la iniciativa yo voy a hacer una diferencia José rechazó el favoritismo y escogió la imparcialidad él vio las terribles consecuencias yo ando el favoritismo dentro de un hogar y dijo yo no voy a hacer eso más y él tuvo sus hijos y él trató a cada uno diferente diferente porque son diferentes pero iguales y los amó a cada uno igualmente ¿no? así que él eligió la imparcialidad y cuando juzgó como gobernador siempre fue alguien imparcial muy sabio José rechazó los celos y escogió el contentamiento a veces estamos aquí ¿no? en la familia de la iglesia ¿por qué le dan a fulano esa oportunidad y a mí no? celos ah son los ancianos tienen favoritos tienen sus sus cuates ¿no? sus amigos sus con quienes a quienes prefieren sobre nosotros y a mí nunca y a mí nunca ojo ojo con los celos porque eso te va a hacer una persona amargada y quizás Dios permite esas cosas para que vos aprendas ¿a qué? a no tener celos sino contentamiento porque si cualquiera sea mi situación he aprendido el secreto de estar contento porque mi contentamiento no viene de las circunstancias que me rodean sino de mi relación con el Señor y confío en su soberanía y en su señorío así que José también rechazó la traición y escogió la lealtad una palabra en desuso vía de extinción hoy en día lealtad él tomó una decisión dijo mi familia la traición nos marcó desde siempre yo voy a ser diferente yo voy a ser leal ¿qué le dice a sus hermanos? no se preocupen somos familia yo los perdono les voy a dar de comer a ustedes y a sus hijos y es más vamos a ver después que le dio casa en la mejor zona la más este ¿cómo se dice? bacana esa palabra vieja ¿no? ¿cómo se dice? la más vip oh vip de todo el quinto ahí en residencial recoleta estaba la casa de la familia de mi no, perdón Puerto Madero no sé dónde estaba pero por ahí ahora dejame contarte una dolorosa realidad ya terminando y haciendo la conclusión de todo lo que vimos hoy ¿sabes cuál es la dolorosa realidad? ahí vamos que no hay familias perfectas y quizás te sentiste identificado y todos de alguna manera nos sentimos identificados en algún punto porque no hay familia perfecta pero no hay familias perfectas ¿sí? y eso lo tenemos que saber cada hogar es imperfecto como resultado de la caída y de la maldad las familias están formadas por integrantes que somos pecaminosos tenemos una naturaleza caída y a veces queriendo o sin querer terminamos haciendo lo que no queremos y nos causamos heridas o nos a otros fricciones dentro del hogar a las personas que más amamos a veces la salimos más todavía a veces con nuestras palabras o con nuestras acciones o con lo que no hacemos que deberíamos hacer así que eso no hay familia perfecta y esa es la dolorosa realidad este ciclo de disfunción es evitable esa es la buena noticia es evitable ¿cómo podemos hacer para que la historia no se repita con nosotros? o no perpetuemos nosotros la historia de nuestra familia la disfuncionalidad de nuestra familia o los malos hábitos de nuestra familia podemos tomar una decisión como tomó José se puede romper por medio de las decisiones que tomemos en respuesta a la gracia de Dios cuando vos experimentas la redención en Cristo sos una nueva criatura tenés a Dios en contigo el Espíritu Santo habita en vos tenemos todo el amor de Dios por el poder de Dios para producir algo diferente no tenemos que repetir el mismo ciclo si mi padre era un gritón yo no tengo por qué ser un gritón si mi padre era un borracho no tengo por qué estar siendo un borracho y cosas así no tenemos por qué repetir no decir bueno eran así yo soy así no Dios quiere que seas diferente y podés ser diferente porque tenés a Dios en tu corazón y si no lo tenés hoy esta mañana es la oportunidad para pedirle Señor yo quiero ser diferente pero necesito de la salvación necesito que vengas a mi vida para darme la fuerza y el amor para cambiar esto porque no quiero ver en mis hijos lo que yo pasé en mi familia así que preguntas para respondernos tarea para la semana ¿cómo le ha impactado negativamente la disfunción del hogar en el que usted creció? ¿cómo te ha impactado algo de lo que socias es hoy que por por lo que experimentaste en tu hogar anterior? otra pregunta ¿ha pedido perdón a sus padres o a sus hermanos? ¿o alguna vez lo hará? preguntas que tenemos que respondernos ¿no? ¿en qué área debe usted romper su patrón generacional y establecer un nuevo legado? en otras palabras ¿qué tenés que dejar de hacer hoy para no verlo reproducido en tus hijos? dejar de sembrar para cosechar otra cosa ¿de qué manera se manifiestan en sus hijos o en sus padres los defectos los defectos de carácter de su persona? ahora hablamos acá del carácter tus valores los principios que rigen tu conducta ¿si? ahí es donde tenemos que trabajar y evaluarnos ¿son los principios bíblicos son los valores de Dios o son los valores del mundo? ¿cómo nos manejamos? por último ¿cuándo y cómo le pedirá humildemente a sus padres o a sus hijos perdón y les ayudará a restaurar esa relación? esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo dentro nuestro o sea dejar a Cristo que su amor nos inunde y nos lleve a humillarnos y solucionar estas relaciones y es fundamental que en el hogar tengamos paz y es fundamental que nuestras familias si queremos una iglesia sana y santa nuestras familias tienen que ser sanas y santas porque la iglesia es la gran familia es la sumatoria de las familias que vienen a ella así que tenemos que solucionar ahí en casa arreglar lo que haya que arreglar pero solamente por la obra de Dios en nuestro corazón nos puede guiar a tomar esa decisión como José por la gracia de Dios en mi vida puedo perdonar puedo amar puedo arreglar estas cosas ¿qué tenés que arreglar en esta semana? ¿lo vas a hacer? ¿lo vamos? Señor gracias por tu palabra y gracias por la historia de José que no es un cuento señores historia ha sucedido en realidad hay testimonios muchísimos aún en Egipto hoy día de la existencia de José en aquel lugar pero Señor gracias por el ejemplo que es para nosotros porque él no fue víctima de sus circunstancias no repitió el patrón ni los principios de su familia sino que fue diferente porque tenía un padre celestial decidió ser imitador de Dios y no de sus padres o de sus hermanos ayúdanos Señor a mirarte a ti ayúdanos a a Señor poner la mirada en ti y andar sobre las aguas por fe mirándote a ti ayúdanos Señor también a sacar nuestra mirada de las cosas feas del pasado y a perdonar Señor ayúdale a cada uno de nosotros a arreglar lo que tenga que arreglar para agradarte a ti para glorificar tu nombre pero querimos en el nombre del Señor Jesús muy bien muchísimas gracias Alejandro que bueno cuantas cosas importantes